Hola, vamos a ver lo que es el frito al charco, vamos a ver quién nos puede decir algo ahora. Muy bien, saludos, querida Sibili. Es un enorme placer unir nuestras voces a las de un nuevo país. Dicen que la unión hace la fuerza y nuestra fuerza es nuestra bella. Pero tenemos que esperar cuando, Gabriel. Esperamos quién ruce. Au revoir.